Música Bueno chicos, estamos aquí en una nueva modalidad que, no sé como se llama, pero es tipo escondite, ¿vale? Tú eres un bloque y te vas escondiendo y, lógico, no, si es tipo escondite te vas a ir escondiendo En fin, yo he elegido ser una maceta, así, una maceta tipo estas, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es esconderme, ¿vale? Me escondo donde pueda, ¿vale? O sea, yo por ejemplo digo, ¿quiere esconderme? Es que no sé dónde, que si hay una maceta, no hay muchos sitios que esconderse Y sobre todo la gente va a ir a por las macetas Quiero ser un sitio... aquí, aquí, ¿vale? Yo soy esta macetita Y, ahora mismo, hay unas personas que van a ir a por mí ¡Hasta luego! Eh, goodbye Y bueno, van a ir a por mí Por mi preciosa forma cuadrada ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco ¿Y qué hay que hacer más? Pues... Nada Tú esperas Tú esperas a que vengan a por ti Eh, que no vienen Mmm... Mira, como yo aquí me aburro Vale, ahí me... Voy a ver si aquí hay... Ya, me voy a poner aquí ¡Qué bonito! Vale He convertido en maceta otra vez Vale, soy nivel 2 Uh, yupi Mira, me han dado una espada ¿Para qué? Si viene algún tontraba de estos Yo cojo y le hago... ¡Pam, pam! Le pego un hostia ¿Vale? Nada más Y esas explosiones que estoy oyendo No sé si estás oyendo o eso O igual solo yo Son de gente que dice ¡Eh, chavales! Que estoy aquí Y ahora yo he escuchado pues... No sé lo que he hecho ahora Llamas o algo así Mira, son maceta también Hola, maceta Yupi No, no me ve ¿En serio te vas a poner una maceta Encima de otra? No puedes, ¿no? Pues sí, puede ¿Puedes? ¿No puedes? No sé, bacha Aquí no viene ni Dios Eh... Este es mejor jugarlo con amigos Yo os digo que sí Eh... Está bien Tu padre Tu padre Tu padre Me sigue Porque estoy oyendo latidos Me sigue, me sigue Me cago en toda tu raza Madre que te parió Yo tenía un amigo Quiero un macetero ¡Uff! ¡Cállate! ¡Uff! ¡Uff! Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro ¡Hola, buenas! Hasta luego ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De la que me he librado? ¿De la que me he librado? ¡Uy, uy, 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 va! ¡Uff! Vale, han pillado Creo que han pillado otro Está el corazón a mil por hora Quedan 30 segundos y ganamos, chicos 30 segundos ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Putado! ¡Putado! ¡Otro algo! 10 9 8 7 ¡Que vamos a ganar, chicos! Casi nos mató Tenemos que estar aquí Y ganado ¡Toma! GG Vamos a poner GG Hemos ganado ¡Uff! ¡No te jode! ¡Ja, ja, ja! Bueno No ha estado mal No ha estado mal este vídeo No quería hacerlo muy Muy largo O sea, quería hacerlo corte Encima habré hecho ya cortes y demás Entonces Nada más, chicos Espero sobre todo que os haya gustado Si queréis otro más Podemos hacerlo en directos En directos Y Sobre todo Dejarme en los comentarios ¿Qué modalidad os gustaría Que jugara? Porque ya sabéis, chicos Aquí Si no me dicen nada Yo juego a lo que quiera Y eso no quiero Quiero que me digáis vosotros lo que queráis Entonces Nada más, chicos Nos vemos En la próxima Y, sobre todo Regar las macetas Que la mía estaba muy muerta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!